Sí, el día de hoy tenemos el honor de venir a felicitar a la Unidad Delta y no hay mucho que felicitar, más bien agradecer porque realmente bajo las condiciones precarias que tiene nuestra policía está en primera línea, ha estado defendiendo a su sociedad siempre y hoy día es un día que realmente la sociedad entera debe darle gracias a nuestra policía por ese trabajo. Han perdido muchos compañeros en primera línea sin tener condiciones, sin tener ningún tipo de elemento para poder seguir adelante, pero siguen haciéndolo, nuestro compromiso siempre de trabajar a pesar de las condiciones que tenemos, no solamente en el departamento sino ahora con la pandemia, pero vamos a cumplir compromiso y vamos a seguir apoyando a nuestra policía.